A menos de 15 días para el inicio del Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad 2021, que se realizará del 5 al 13 de noviembre en Ibagué, los hoteles reportan total ocupación. No se ha movilizado mucho, en este momento tenemos 100% ocupación de hotelería, en este momento ya está ocupada la hotelería, eso para nosotros es una alegría inmensa que la economía de la ciudad se esté movilizando. Moisés Morales, gerente del Hotel Casa Morales, asegura que con estas actividades deportivas la reactivación en este sector económico ha mejorado y ya cuentan con reservas para este evento. La ocupación ha estado buena, ha mejorado y en general ha mejorado la economía en la ciudad y pienso que en Colombia también. Carmen Sofía Bonilla, secretaria de Desarrollo Económico Municipal, asegura que ya se realizaron las capacitaciones a los hoteles, para la atención a los visitantes, igualmente para los medios de transporte público. También tenemos una apuesta con los taxistas, ya tuvimos reunión previa y decidimos junto con ellos hacer unas capacitaciones también para la atención al cliente, el manejo de todo el tema, las rutas turísticas de la ciudad, poderle mostrar a los turistas que encuentran en la ciudad de Ibagué. En este evento se reunirán los mejores deportistas de más de 45 países en las categorías juvenil y mayores.